Bueno, pues si queréis os hago una brevísima presentación, porque después Antía va a comentar también un poco el propósito de esta clase. Sabéis que vuestros alumnos hoy son los alumnos del máster, básicamente, los alumnos del máster en Migraciones Internacionales, en su quinta edición, alumnos y alumnas que provienen de diferentes disciplinas, pero que todos tienen en común el interés y una trayectoria más o menos vinculada al estudio de las sociedades contemporáneas, ya desde la sociología, desde el periodismo, desde la historia de la economía, un poco en las tiempos sociales en general. Ellos son así y entonces ahora os voy a explicar quiénes son ellos también. Empezamos por Francisco Torres Pérez, que es trabajador social, sociólogo y doctor en Sociología. Ha sido profesor en la Universidad de Murcia y actualmente es profesor doctor en el Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad de Valencia. Miembro asociado también de la red Migranter, que es un poco también lo que, una de las cosas que tienen en común los tres profesores que están aquí esta tarde y que también comparte o esperemos que comparta nuestro grupo ESOB de investigación. Bueno, es especialista en la sociología de las migraciones, como también las otras dos profesoras y, bueno, destaca sobre todo sus investigaciones relacionadas y vinculadas a las políticas públicas, la sociabilidad y la convivencia. Los últimos trabajos del profesor Torres Pérez están orientados a la problemática de la incepción sociolaboral y a los impactos de la crisis sobre la revolución inmigrante. François Dugot es geógrafa y demógrafa, es miembro también de la red Migranter en español y del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo. Sus principales líneas de investigación se centran en las movilidades espaciales de las poblaciones urbanas, desde el punto de vista de la sociología y la geografía urbanas, y las transformaciones de los territorios metropolitanos, con especial incidencia, bueno, pues esas ciudades globales y esos nuevos habitantes, esos movimientos de gentes que conforman las ciudades contemporáneas. Es la coordinadora, además, de un macro proyecto de investigación internacional que se llama METAL, que corresponde acrónicamente a las siglas Metrópolis de América Latina en la mundialización, reconfiguraciones territoriales, movilidad espacial, acción pública, Bocotá, Santiago, Sao Paulo. Y, por último, Nayib Miret, que también es profesora titular en la Universidad de Poitiers, que es miembro también del Migranter. Es doctora en geografía y se ha especializado en la cuestión de la movilidad, de las migraciones y de los procesos dentro de la ciudad, en el cambio urbano. Investigadora también del proyecto METAL, o METAL, no sé cómo lo llaman. También ha trabajado extensamente en los procesos migratorios en nuestro país, sobre todo en la ciudad, o más concretamente en la ciudad de Barcelona. Bueno, esta pequeñísima presentación que nos hace desde luego honor en absoluto a la categoría y a la altura intelectual de nuestros invitados, así que disfrutar de ellos. Antía nos va a decir, si quieres, un poco cómo es lo de la red Migranter, qué significa en nuestras universidades y qué es lo que también pretendemos hacer conjuntamente, para que sepáis un poco de cara al máster qué vinculación también hay en el ESOM con esto. Bueno, pues para que os convidados e convidadas también escoite de falar un poco de galego, o faceré introducción en galego. Bueno, pues a mayor parte de ellos, tanto Nait como François, venen de la Universidad del Poitier, de Migranter, que es un centro de investigación principalmente en migraciones internacionales, Paco Torres, un membro asunciado de Migranter. A idea un poco de reunirnos aquí, que estamos comenzando a trabajar sobre un proyecto en común, a partir de una red que creamos que se llama CIMORE, Circulación, Movilidad, si o acrónimo, hace de sus acrónimos muy difíciles. Espacio Relacional Mediterráneo. Vale, Circulación, Movilidades y Espacio Relacional Mediterráneo. Bueno, pues estamos reunidos investigadores principalmente vinculados con Migranter, pero también procedentes de otras universidades, de Marrocos, de Líbano, de Túnez, de Valencia, de Alicante, en Os o ESOMI. A idea es ir formando y creando arquitectura de un nuevo proyecto de investigación un poco con estas temáticas. Esto que nos está reuniendo aquí tanto hoy como mañana y o motivo un poco de que estén aquí. Y no pienso que él, sobre todo él, son las más capacitadas para hablarmos de lo que es Migranter, así que si queréis hacer un pequeño apunte sobre lo que es Migranter en dos líneas. ¿En qué digo? Sí, o en la red, lo que... No, 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 en qué digo, no. Pero bueno, en cualquiera caso, agradezco a esos tres por su presencia aquí, por lo esforzo. Dos palabras, porque Migranter es un laboratorio que se fundó en los años 80 sobre migraciones internacionales, a partir de un laboratorio que estudiaba movilidades con el mundo arabe y desde Francia, y que se fundó, digamos, en esta época para especializarse sobre el punto de vista entre dos focos de la migración, entre la aquí y el allá, y articular las dos dimensiones de los procesos migratorios. Se fundó principalmente con geógrafos, un poco de sociología, y actualmente se está un poco ampliando a nivel disciplinar con historiadores, antropólogos, demógrafos, y alumnos. Y juristas. La particularidad en Francia, en el contexto francés, sería de tener un pequeño laboratorio, pero con muchos terrenos de investigación internacionales, un poco alrededor del mundo, alrededor del Mediterráneo principalmente, en América Latina, en Europa, en Asia también. Y bueno, tenemos una página web, tenemos un máster que teníamos una cooperación con el máster, un máster especializado en migraciones internacionales con la diversión profesional y investigación, con dos especializaciones, y bueno, tenemos otras cosas en una página web que lo explica mejor. Muy bien, pues nada, vamos a escucharles, nos van a contar en directo cómo van sus investigaciones, que tienen interés para que vosotros podáis ver qué tipo de cosas se hacen en el estudio de las migraciones. Y nada, pues de momento agradecer ya muchísimo su presencia y la disponibilidad para venir aquí al máster y contaros a vosotros de primera mano. Para mi español, que ya no, normalmente no es muy bueno, porque veo... Hemos previsto una conferencia, escucho decir, pero en dos partes. La primera parte para presentar la metodología que se creó en este programa de investigación. Y la segunda parte, la idea es presentar con él unos ejemplos de los resultados que se pueden producir a través del sistema de encuestas que hemos aplicado. Entonces, somos dos que hablamos hoy en día, pero realmente en el programa metal había como 10 y 30 personas. Era un grupo, la mitad franceses y la mitad eran colegas de Chile, de Colombia y de Brasil. Muy rápidamente, antes de entrar en la presentación del sistema de encuestas, aquí es para recordar cuáles eran los objetivos del programa de investigación. Entonces, más que todo el enfoque era urbano, era entender los cambios socioespaciales en las grandes metrópoles de América Latina a través de una observación de las prácticas de movilidad. Entonces, cuando hablo de movilidad, en toda la ponencia va a ser movilidad espacial y en cualquier sea la escala temporal o espacial de la movilidad, desde la migración internacional hasta los desplazamientos cotidianos entre el domicilio y el lugar de trabajo. Entonces, trabajamos con una aproximación a dos escalas. Usted se da cuenta que en San Paulo es casi 20 millones de habitantes, Bogotá 7 y Santiago como 5 o 6. Entonces, son ciudades muy grandes. No se puede pretender hacer encuestas representativas con los presupuestos que tenemos como equipos de investigación. Entonces, teníamos como un enfoque a dos escalas. A nivel de la metrópoli utilizamos más bien los datos existentes como censos y a nivel de una serie de lugares ilustrativos, donde en los barrios de estudio trabajamos haciendo encuestas y producción de información propia del programa de investigación sobre las prácticas de movilidad. Entonces, siempre hemos guardado en el programa estas dos escalas y la movilidad para nosotros no es el encuentro final de la investigación. Realmente, los que nos interesan al final son los cambios urbanos ligados a estas prácticas de movilidad. En forma muy rápida y a personal, en propósito del programa. Aquí es un ejemplo, es el ejemplo de Bogotá. Y ustedes pueden ver en gris unas 12 zonas de encuesta que hemos seleccionado. En Santiago teníamos unas 10 zonas de estudio, 10 también en San Pablo. Y cada vez hemos tratado, que sea en una ciudad o en la otra que estudiamos en este programa, hemos tenido como varios criterios para escoger estos barrios. Entonces, tenemos barrios muy populares, aún pueden ser ilegales en el caso de Bogotáquil, hasta barrios de clase alta. Y también puede ver que hay, usted puede ver que hay barrios muy centrales, entonces son barrios antiguos y unas periferias más recientes. Entonces, el sistema de encuestas que aplicamos, entonces, ya lo aplicamos con la misma metodología en las tres ciudades. Entonces, discutimos con todos los equipos y definimos un sistema con como tres componentes. Una encuesta, voy a detallar después, pero aquí es para ver el escenario general. Una encuesta que llamamos estadística, como una muestra de alrededor de mil hogares, y se trabaja con cuestionarios. ¿Qué es el caso? Mil hogares en cada ciudad. Después, una serie de entrevistas a profundidad, que se aplica a una submuestra, de la muestra encuestada por cuestionarios, y la idea era entrevistar a como 10% de la muestra general. Y tercer elemento, entrevistas a profundidad, que aplicamos en Europa a una muestra de emigrantes, que salieron de Bogotá, de Santiago, de San Pablo, y que residen, en el momento de nuestra investigación, en Barcelona, Lisboa o París. Entonces, ustedes pueden ver que es como una observación multisituada, ¿sí? Porque hay varios, ya hay tres ciudades en América Latina y tres ciudades en Europa. Lo otro, la idea básica creo que hay atrás de eso, es que creo que no se puede pretender captar toda la complejidad de las prácticas de movilidad con un enfoque nomás, y que hay que multiplicar los puntos de vista, las herramientas, para lograr algo. Es por eso la idea básica atrás de este sistema. Entonces, la encuesta que llamamos estadística, es el primer punto que vemos aquí, teníamos como objetivo general esta escrita aquí, que son las prácticas de movilidad de los habitantes, aquí está escrito de Bogotá, pero se podría decir de Santiago y de San Pablo, y el enfoque que aplicamos, hay tres características importantes que están escritas aquí. Primero, la aproximación global de las prácticas de movilidad, es lo que decías, es decir, tratamos de captar todos los desplazamientos, desde lo cotidiano hasta la escala de la vida de los individuos. Y son entonces también movilidad de diferentes escalas geográficas, internacional hasta intraomano. Segundo elemento, es un enfoque biográfico. Supongo que conocen lo que es el enfoque, son sociólogos, ¿no? Entonces, es por parte. El enfoque biográfico es realmente tratar de captar toda la trayectoria de la persona, desde su nacimiento hasta el momento de la encuesta, lo que se llama historia de vida. Entonces, en términos, en las palabras, en francés por lo menos, de los demógrafos, hablamos del enfoque biográfico. Y último punto, es que no, intentamos de sacar, de reubicar el individuo en el grupo, puede ser su familia, o otro tipo de grupo al cual pertenece. Entonces, esos son los tres puntos que tratamos de incorporar en la concepción del cuestionario. El cuestionario tengo, puedo decir circulación, tengo otro aquí, me voy a dejar de decir. No voy a entrar en la descripción general del FAM, es decir, de todo el cuestionario. Únicamente para que voy a insistir sobre dos puntos. Una parte del cuestionario que se llama 4B, que es dedicada a captar, la idea es captar las migraciones temporales y circulares que se dan durante el año, en medio de la encuesta. Y el último, el otro punto que voy a desarrollar también, es lo de la historia de vida. El sistema residencial no se ve mucho aquí. Es una metodología que aplicamos por primera vez en los años 80 en una encuesta que hicimos en Quito, que después se aplicó en otra encuesta en Bogotá, en ciudades petroleras de Colombia, en los años 90 también. Y fuera de América Latina se aplicó también a unas poblaciones muy móviles, como son los sin techos en la ciudad de Nueva Delhi, en India, o en la ciudad de Tijuana, donde hay mucha circulación del año. El principio es lo... ¿Hay una flecha? ¿Hay una flecha? Aquí, no sé, pero son como 12 meses. Cada línea es un mes. Y son los 12 meses anteriores a la encuesta. Para cada persona que pertenece a una gran encuesta se trata de captar todas las viviendas donde se han quedado por lo menos 30 días durante el año anterior a la encuesta. Eso no tanto para captar todos los viajes, pero realmente las viviendas que la persona practica con una cierta regularidad durante el año anterior a la encuesta. Lo que se llama la migración circular de las personas. Entonces, aquí hay unos ejemplos, persona 1, 2, 3, y qué creo a España de esas tres columnas. Creo que, como no se ve bien, no he insistido mucho, pero eso es un primer punto un poco particular de esta encuesta, es no encerrarse en una visión de una residencia única y permanente y tratar de captar lo que llamamos los sistemas presidenciales complejos de las personas. Hay más y más personas que tienen pluriresidencia y eso permite que la historia de vida, entonces, reconectar historias de vida se hace de forma clásica en la antropología y en la sociología. Desde los años, desde los años 60, hubo encuestas demográficas, es decir, a través de cuestionarios aplicados a muestras de grande tamaño. Entonces, empezó en los años 60 en... Aquí es como son los años, desde los años 60 hasta 2009, y hay una serie de nombre de encuestas que están... En los años 60, en Francia, en París, y al mismo tiempo en México, en Monterrey, hubo las primeras recolecciones biográficas que se aplicaban sobre muestras de gran tamaño. Y desde los años 60 hasta hoy, es decir, que son 50 años, hubo poco a poco el desarrollo metodológico para reconectar estas trayectorias migratorias, familiares y profesionales sobre muestras de gran tamaño. Aquí, únicamente, lo que puse en esta diapositiva para que vean lo que está en rojo, es una publicación, está en francés, perdón, pero se puede conseguir ahora en internet esta publicación, y es como una síntesis de la metodología de 14 encuestas biográficas que se hicieron, encuestas biográficas dedicadas al tema de la reunión de la estación. Y entonces, hay la descripción precisa de las herramientas de encuesta de los cuestionarios y que todos los equipos hicieron el mismo esfuerzo para decir, no, eso funcionó, eso no funcionó, para mejorar el primer placer, tal cosa. Entonces, es uno de los documentos que permiten ver a nivel metodológico cómo se aplica este tipo de encuesta. Entonces, la base es realmente, aquí lo que ven es como una pequeña parte del personario que está aquí. Realmente, es como captar eso. Y el principio de la recolección biográfica es a través de una matriz, ¿se dice una matriz? Sí, sí. Y entonces, cada línea corresponde a un año de la vida de la persona. Entonces, usted ve, esta persona nació en 1960, tiene 0 años de edad. Cuando nació, vivía en Cali, que es suena, el departamento del Valle en Colombia. En 1973, va a vivir en Estados Unidos. Y en 75, vuelve a Colombia y vuelve y ahora se instala en Bogotá, tal barrio. Así se puede en forma gráfica reconectar toda la trayectoria migratoria de la persona. Y la misma técnica se emplea, aquí lo ven, es otro ejemplo de trayectoria migratoria y cada cambio de residencia se identifica con su fecha y el lugar preciso de donde vivía la persona, entre su nacimiento y el momento y el momento de la encuesta. Y después, estamos como aquí, ustedes ven aquí que además de la trayectoria migratoria, se recolecta una trayectoria residencial, se sabe desde el nacimiento de la persona hasta el momento de la encuesta, se recolecta toda la relación de parentesco es la posición de la persona en el lugar donde vivía. El tipo de vivienda aquí quiere decir que vivía en una casa es el código 1 durante unos 7 o 8 años, después es un apartamento. Tenencia de la vivienda, usted entonces indica el estatuto o la forma de tenencia de la vivienda. Después tienen la trayectoria educacional y con códigos que corresponden a los niveles. Dos es el no sé qué es, un área o un área o un área o no importa y después hay un código por nivel de educación y al final en la parte de la derecha todo lo que describe la trayectoria de ocupación y última columna que está escrito otro evento. Es que siempre hay eventos que no se puede no vamos a multiplicar la recolección de todas las trayectorias. A veces puede ser un accidente un problema de salud que juega un papel importante en la biografía de la persona y esta columna es como abierta para recibir los eventos importantes para la persona que se está encuestando. Eso es la la técnica de recolección de las biografías. Hay mucho, no voy a entrar en detalle en la ventaja o desventaja del sistema pero realmente después de varias décadas de uso de esta herramienta hay muchos resultados que comprueban que es una herramienta muy eficaz de recolección de la información y mucho más que un cuestionario secuencial tiene muchas ventajas. Después de haber después de la matriz que corresponde a la vida de la persona que se encuesta hay otra matriz que se sobrepone entonces tenemos el mismo calendario visible y aquí se va a describir eventos familiares. Cada columna corresponde a una persona aquí es el padre de la familia de la persona que se encuesta la madre sus cónyuges si hay más de tres utilizamos otro cuestionario y sus hijos. Y recolectamos todos los periodos de... se recolecta la fecha de nacimiento de estas personas fecha de funciones los periodos de co-residencia con Ego con la persona encuestada y los eventos de noxialidad de estas personas. Entonces eso corresponde directamente a lo que hablaba al principio de reubicar la trayectoria de la persona en su contexto familiar. Reponde esta preocupación. Y en la parte inferior de esta matriz se recolecta el lugar de residencia actual de cada uno de estos familiares de la persona encuestada. Eso es algo muy fácil de recolectar. Usted pregunta a alguien dónde vive ahora su padre, su madre, su ex, su mujer o sus hijos lo dice. Y este tipo de preguntas se emplea mucho en México desde los años 60 en casi todas las encuestas. Y es algo muy interesante para captar entonces lo que se llama a veces sistema de residencia de la familia o hay autores latinoamericanos que hablan de hogar confederado. Es decir, es esta noción de una familia que a nivel espacial está segmentada pero sigue como unidad de funcionamiento. Es un grupo colectivo pero que tiene varias jurisdicciones. Localizaciones en el espacio. Y ahora se podría hablar de familia transnacional pero todo eso las tres palabras familia transnacional, hogar confederado o sistema de residencia familiar realmente estas nociones son muy cercanas. Y la última parte del cuestionario que se aplicó en Santiago, San Colón y Bogotá es eso. Entonces se preguntaba si había familiares que vivían en Europa y más que todo no en Europa en general pero que residen en Barcelona, Lisboa o París porque la idea era a partir de la muestra encuestada en América Latina identificar familiares de esta muestra en Latinoamérica familiares emigrados en las tres ciudades europeas que nos manifestan. Entonces a través de esta parte del cuestionario que se identificaban los miembros de la familia emigrados en Europa y se buscaba y se preguntaba sus datos en términos de dirección teléfono y e-mail. por aquí únicamente no sé si no puede leer lo que es escrito es es una serie de rechazo es que no recibimos leña no recibimos periódicos y no recibimos encuestadores es eso que está escrito en el aviso más o menos únicamente para hablar de la recepción del cuestionario y de las condiciones de aplicación del cuestionario este cuestionario en promedio se duraba en Bogotá como hora y diez minutos para aplicarlo hay duración muy variable porque hay familias muy grandes personas que tienen una movilidad extrema y otros que tienen vidas más sencillas eso pero era más o menos eso y las tasas de rechazo fueron más importantes en 2009 que 15 años antes que habíamos hecho el mismo tipo de encuesta y realmente el grado de dificultad aumenta con el grado de nivel de ingresos de las familias ni más ni menos y hubo todo un sector de muy altos ingresos que habíamos logrado encuestar en 1993 y en 2009 fue imposible aún entrar en los edificios pero no es culpa tanto del cuestionario es cualquier encuesta estaba mechando pero realmente la recepción o la aplicación del cuestionario y de la matriz hay una aceptación muy buena de esta herramienta por parte de los entrevistados después de la encuesta por cuestionarios se hizo entonces aplicar la entrevista a esa profundidad a una muestra del 10% más o menos que la muestra de los cuestionarios no hay muy realmente hay temas que no estaban en el cuestionario porque se necesita realmente una técnica de la entrevista a profundidad para tocar porque es el tema de todo lo que son las redes o captar en detalle los sistemas de lugares de los individuos y sus familias eso típicamente y estrategias presidenciales son temas que estaban metidos en la parte cualitativa y además de aplicar una entrevista a profundidad al final de la entrevista en Bogotá hemos preguntado a todos los encuestados se aplicó una pregunta sistemática dibujé como usted ve a Bogotá entonces la idea es reconectar mapas mentales para captar las representaciones de la ciudad de las personas encuestadas entonces es este tipo de material que reconectamos las entrevistas en Europa entonces como está ahí que aplicó para la 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 debo decir que las entrevistas a Europa vieron que era un dispositivo un poco así exploratorio a partir que se debía desarrollar a partir del primer trabajo de campo hecho en las tres ciudades que era como estaban muy vinculadas las dos metodologías el objetivo pues era esto observar la trayectoria migratoria desde el momento de la migración y el planteamiento de cara al programa general sobre reconfiguraciones en las ciudades en las metrópolis latinoamericanas era intentar ver como la modificación de prácticas urbanas dentro del proceso migratorio durante el proceso durante la trayectoria migratoria que sean prácticas cotidianas modelos residenciales y otras prácticas después detallaré como eso podía cambiar algún proceso en origen a través de relaciones con los miembros de la familia o del entorno que se quedaron en el país de origen a través por ejemplo el tema muy clásico de las transferencias físicas y financieras pero también a través de transferencias inmateriales de representaciones y de cambios de pautas de modelo de calidad los criterios de selección en las tres ciudades europeas bueno las tres ciudades fueron escogidas porque eran tres ciudades que conocían bien los investigadores europeos sencillamente y por mi parte presentaré lo que hicimos con un colega sobre Barcelona que era la ciudad la idea era intentar igualmente diseñamos una guía de entrevista que no voy a detallar solo voy a detallar algunos resultados y los tres procesos que se hicieron más o menos al mismo tiempo digamos a mitades de 2009 después de las encuestas en las tres ciudades latinoamericanas la situación el objetivo como entendieron era poder conectar con las personas que se habían sugeridas digamos por la encuesta cuantitativa del origen fue muy complicado extremadamente complicado sobre todo porque queríamos hacer los tres procesos de entrevistas en Europa en un periodo que permitiera ya en 2009 tener una imagen instantánea de lo que nos habían contado en la ciudad de origen y evitando los retornos las re-migraciones la evolución de la trayectoria que no podíamos captar al mismo tiempo o sea queríamos una conexión temporal entre los dos sistemas fue muy difícil y para ir rápido bueno en San Pablo dado el tamaño también de la ciudad por muchas razones fue muy complicado ya de entrada se buscó otra manera de entrar en la submuestra digamos europea y se entró por un método digamos de muestra independiente de volar de nieve clásica en Barcelona y en París entramos por los contactos de ego que llamamos contactos de ego salidos de la encuesta y tuvimos poco éxito digamos pero pudimos encontrar algunos para ir muy rápido en los dos en París y Barcelona en total solo ocho personas al final estaban conectadas con el hogar de origen bueno era un fallo pero era la tentativa que queríamos en el antiguo más que después los colombianos presentes en Barcelona y en París entonces hubo ocho que venían de la encuesta de Bogotá y el resto era una muestra independiente pero como otro compañero que está haciendo su doctorado sobre migración colombiana tenía la posibilidad de encuestar a Bogotá hicimos la cosa al revés es decir sacando información sobre los familiares de los encuestados en Barcelona en París hizo algunas entrevistas y había muchas y no lo que ella puntualiza de cara a lo que se comentó sobre el rechazo en la encuesta cuantitativa es que los fallos digamos las tentativas abortadas en el caso de Barcelona justamente fueron tentativas a miembros de familias provenientes provenientes de barrios periféricos barrios informales los de categorías más bajas un rechazo que se explica en algunos casos concretamente por el miedo el miedo de la entrevista en el contexto que ustedes conocen en España de regularidad principalmente eso es ¿no? si entonces luego leí si la idea ahora en la segunda parte es pero muy rápidamente que tenemos porque ya a través de cuatro ejemplos mostrarles lo que se puede producir a partir de la información que se procesó a través de este programa esta primera diapositiva únicamente vamos a mostrarlo en el caso de Colombia y esta primera diapositiva únicamente va a recordar cuál es la situación de Colombia en términos de migración internacional entonces usted lo ve hay entre dos y cuatro millones de colombianos que están en el exterior y al mismo tiempo hay unos cien mil exandreros que viven en nacidos en el exterior de Colombia que viven en Colombia inmediatamente usted ve que no es un país de inmigración es más bien un país que conoce mucha inmigración entonces hay tres oleadas bien identificadas de la inmigración colombiana una en los años 60 a principios de los años 70 hasta Estados Unidos y Venezuela era la época del boom petrolero de Venezuela 75-85 sigue y la migración hasta Estados Unidos y hay una diversificación de la inmigración hacia Inglaterra entre otros países y lo último es desde finales de los años 90 una emigración muy fuerte muy intensa desde Colombia hasta varios países entonces todavía se encuentra Estados Unidos Venezuela no Estados Unidos España pero hay otros países que no aparecían antes y esta última oleada migratoria es directamente ligada a la situación económica pero también la situación de conflicto armado que hay en Colombia según una fuente entre 96 y 2006 hubo 2 millones de colombianos que han salido de la país si miramos ahora el aporte de los datos censales porque siempre sigo en la misma idea de complementariedad de las fuentes de información una de las ventajas de los censos es como es una operación exhaustiva se puede trabajar a nivel intraurbano hasta manzanas aquí es más bien cartografía por sector censal pero por ejemplo en Bogotá hay como 700 sectores censales entonces la ventaja de los datos censales es que la medición es muy cruda de la migración un lugar de nacimiento donde residían cinco años antes del censo cinco años antes del censo y la necesidad del momento del censo pero la ventaja es trabajar a nivel intraurbano aquí ven hay tres mapas la de la izquierda es para mostrarle la división socioeconómica de la ciudad como la segregación más rojo más el nivel socioeconómico es alto y más amarillo claro más popular usted ve el norte es mucho más de altos recursos y parte sur es más bien popular aquí es en la en el centro es el porcentaje de inmigrantes recientes con los datos del censo de 2005 usted ve que únicamente la parte donde hay unas tasas un poco más altas corresponde a varios datos y restos y la última el último mapa a la derecha el dato que se va a ver es el número de hogares con miembros que viven en el exterior es decir fuera de Colombia al momento del censo es como una medición de la emigración igual usted ve que se concentran los hogares con emigrantes en la parte norte de la ciudad que corresponde a a varios de altos recursos la migración internacional de Bogotá su característica es de que es una migración de población calificada con recursos medios altos o altos igual aparte de los censos se puede mapear por flujos entonces aquí tienen los inmigrantes recientes de Venezuela los de Estados Unidos y los de España los de España son los más concentrados en la parte de clase alta Estados Unidos es muy parecido a lo de España pero usted ve que Venezuela es totalmente otra imagen y es verdad que la migración hacia Venezuela es de otro un poco de otro índole escase media media y se traduce entonces el resultado de estos mapas traducen la composición social de cada grupo de inmigrantes pero también las elecciones residenciales de cada grupo de inmigrantes se podría explicar la diferencia entre Estados Unidos y España porque no conoce la ciudad porque cada grupo escorre un tipo de hábitat muy distinto entonces aquí es para mostrar un poco lo comparado lo que se puede captar de la migración internacional a través de una medición como la que hace los censos y lo que aporta la medición a través del módulo biográfico y del módulo sobre el sistema residencial calculamos a partir de los cuestionarios de la encuesta 2009 los mismos indicadores que se podría producir con un censo eso que vemos arriba entonces el porcentaje de personas nacidas fuera de Colombia eso 0.47% y usted puede ver el mismo porcentaje para los tres principales grupos inmigrantes los españoles los estadounidenses y los de Venezuela y miramos ahora entonces aquí las tres primeras líneas de resultados es como lo que se podría conocer a veces y lo interesante es comparar sobre la misma muestra con datos que provienen del enfoque biográfico usted ve que hay tres veces más el porcentaje de personas que han vivido por lo menos un año fuera de Colombia durante su nacimiento y el momento de la encuesta es 1.25 queda muy bajo porque el fenómeno de migración es tan importante en Bogotá pero es tres veces más de la medición a través del lugar de nacimiento y la duración promedio de los que han vivido fuera de Colombia la duración promedio de vida fuera de Colombia no es es importante es importante es que son 11 años el promedio y se puede analizar también la variación del país que se ve aquí si miramos estos indicadores por grupo de ingreso siempre se ve algo hay mucho más migración y circulación internacional en las poblaciones de altos ingresos que en más de bajos ingresos entonces es una variación muy fuerte y según las zonas de encuesta y es ligado a lo que acabo de decir hay un impacto muy variable de la migración y de la circulación internacional aquí pasamos a la única una idea para hablar de la cuestión del retorno pero podemos hablar bien en el debate sobre eso y a partir del ejemplo de Venezuela tratar de entender también el fenómeno de retorno de España a América Latina que se está dando ahora y aquí algunos resultados muy rápidos para no comer el tiempo de Valencia sobre esta parte exploratoria digamos y cualitativa sobre Barcelona únicamente sobre los caminados de Barcelona que eran unos 27 solo para contextualizar en España hay al menos oficialmente unos 400.000 colombianos una parte que no recolecta son nacidos en Colombia pero esta cifra una parte que no recolecta porque por una parte son españoles hijos o habiendo recuperado la nacionalidad de abuelos padres y abuelos es importante también decir que nosotros buscábamos gente proveniente de Bogotá una gran parte de la migración colombiana a España no viene de Bogotá no viene de ciudades sino de la región de Ejecetero entonces las cosas que estamos diciendo concretamente corresponden a estas personas salidas esencialmente de varios autos de Bogotá y no de la migración colombiana de ninguna manera es representativa del resto de la migración colombiana Bogotá en general solo es el segundo foco emisor y aparte ya les dije que los residentes en Barcelona providentes de barrios populares no los recuestamos también no dije que la bola de nieve tuvo un método que llegó a esto que puse en tercera posición que es la sobre representación en nuestra muestra de los estudiantes eso es un efecto de la bola de nieve pero también es un efecto de una sobre representación de Barcelona en la migración estudiantil desde Bogotá por cuestiones bueno la migración estudiantil se explica por cuestiones financieras de costo de los estudios de posibilidades también antes de la crisis de financiar los estudios desde el lugar y también por convenios universitarios etcétera o sea hay una polarización de los estudiantes colombianos el 36% de los permisos de estudiantes colombianos son en Barcelona bueno aquí les puse la muestra a muestra ya ven que se corresponde bastante con lo que hemos evocado voy a intentar pasar rápido solo quiero parar un momento sobre los límites de la metodología porque no tengo tiempo de poner comillas a todo lo que voy a decir en los resultados que son un poco así machacados los límites evidentemente son los límites de una cosa de un estudio exploratorio del nivel de reflexividad sobre las prácticas urbanas que tenían estas poblaciones estudiantiles jóvenes e intelectuales de manera general para los menos jóvenes que nos fue una sorpresa al momento de las entrevistas y también el problema de nuestra interpretación del discurso de las entrevistades como en todo método cualitativo y uno de los riesgos es generalizar los resultados a partir de la categoría emigrantes desde Bogotá cuando gran parte podían por ejemplo del caso que estoy refiriéndome atribuirse por ejemplo a la pertenencia a un grupo estudiantil en Barcelona dicho esto bueno esto sobre los lugares de residencia yo trabajo sobre otros grupos en Barcelona y era muy interesante justamente ver cómo a partir de esta pequeñita muestra no tiene nada que ver con la geografía residencial del grupo colombiano en Barcelona esta muestra son situaciones muy intermedias que son situaciones residenciales de estudiantes y después de grupos acomodados nuestra hipótesis o sea nosotros toda esta transferencia de representaciones de imaginarios de prácticas que intentábamos buscar lo cualificamos de manera general de modificaciones del hábitat la hipótesis era entonces que la transformación que se producía en migración podía tener de alguna manera consecuencias en origen cuáles son los cambios que realmente podemos emitir como hipótesis que hicieron recurrentes a través de las 23 entrevistas a bogotanos de Barcelona la cuestión de los ritmos y las movilidades una cuestión que salió en todas las entrevistas el ritmo la cualidad de vida en relación a la facilidad de desplazamientos en Barcelona por cuestiones de transporte público de compacidad de la ciudad una cuestión que tiene que ver con los ritmos laborales y también con el tiempo que se recupera de este tiempo de desplazamiento y con la cuestión de los horarios de la facilidad de los horarios la cuestión de la proximidad que salía en varias cosas y la percepción de una seguridad de una tranquilidad en el modo de vida estas cuatro dimensiones que identificamos de cambios en la calidad de vida nos interesaron mucho porque en algún momento se transforman en determinantes del quedarse en migración para proyectos que no estaban orientados a esto o en motivaciones a salir de Bogotá de alguna manera salieron hipótesis a partir de esta observación porque a partir de este tiempo libre de esta caída de miles se podían realizar actividades que no se podían realizar de otra manera y la otra cosa que fue muy sorprendente fue el rechazo de una ideología general de clase y una mayor libertad de expresión y de negociación de los roles de los roles sociales pero también de los roles de género en migración que también tiene que ver evidentemente con el cambio de calidad de vida con una crítica muy fuerte del sistema político de la institución de la institucionalización de la desigualdad del acceso a diferentes niveles lo puedo detallar una de las hipótesis después de estos resultados fue que la partida de Bogotá a través de esta crítica resulta tanto como una motivación real de estudios de trabajo en muchos casos como de una salida después de esta crítica tan fuerte del sistema de un sistema de representaciones ideológico a menos que sea un riesgo un camuflaje del propio discurso de una voluntad de ascenso social que estaba interrumpida en algún momento ¿cómo estos signos de las transformaciones de las prácticas urbanas pueden implicar transformación en la capital colombiana? por ejemplo inversión directa en el mercado inmobiliario de Bogotá resultó muy poca la inversión directa cuando había inversión en muchos casos estaba pensada para financiar el acceso a la vivienda en Barcelona o sea era una inversión productiva solo para eso entonces no había relación con el cambio de representaciones de la ciudad de origen en cambio hablamos mucho con los entrevistados a partir de estas representaciones de las dos ciudades de la evolución de sus escogencias los criterios de escogencias residenciales si vuelven o también en parte para sus familias y sí que aparecieron algunos nuevos criterios que se basan en un poco la idealización de la ciudad europea que representa en este caso Barcelona lo percibimos a través de nuevos criterios como la centralidad la proximidad del lugar de empleo la diversificación funcional o sea la mixidad social y funcional de los barrios que no eran criterios al marchar al salir de Bogotá y se vuelven importantes a regresar o si regresaran y a través de otras preguntas que habíamos intentado captar los lugares de Bogotá de la ciudad de origen que se visitan regularmente cambian también de significado a través de la migración y algunos lugares que se citan bueno no entraré en detalle porque se me conocen a Bogotá y aquí típicamente íbamos a acabar sobre eso este evento por ejemplo Julia es alguien que entonces encuestamos en Bogotá pero ha vivido en Barcelona para hacer un doctorado y después vuelve a Bogotá y donde se ubica se ubica en un barrio muy cerca donde se ve aquí entonces es uno de los barrios que viene de la persona familiar y que corresponde a un estilo de vida donde la persona entonces es una señora divorciada con hijos que estudió en Barcelona y en Inglaterra y vuelve a Bogotá y se instala en un lugar donde puede hacer todo caminando y los que viajan cada día son sus propios hijos que corren un bus para ir en un colegio del norte de Bogotá ellos se gastan hora y media para llegar o ya hora y media para volver del colegio mientras que ella vive con su ideal de barrio en esta parte de Bogotá únicamente para decir que aún en una ciudad donde la migración internacional la inmigración parece muy débil hay unas zonas de Bogotá por ejemplo el centro histórico hay manzanas donde hay más de 20% de extranjeros y lo otro y lo otro es el papel de esta experiencia de vida por fuera del país que es invisible para el centro porque esta señora nació en Bogotá salió y volvió es no migrante pero ha vivido en Barcelona y ha vivido en Inglaterra y vuelve con una experiencia que no es la misma que si no hubiera salido es un poco eso que es aún en ciudades donde la migración internacional no parece importante hay barrios muy impactados y hay algo de estos barrios y el papel de la migración internacional en la gentrificación es algo muy importante y hay muchas ciudades de América Latina y pienso yo en Fran en Nuevo Papel y aquí acabamos estos textos que están aquí los tengo en PDF entonces le podemos regalar los textos y hay toda la toda la descripción de la metodología de encuesta está en el documento que está en el centro y hay todos los documentos para saber todo lo que funciona lo que no funcionó es editado o no y bueno disculpe era un poco corriente pero muchas cosas no sé si tenéis antes de que pase el siguiente conferenciante si tenéis alguna pregunta que hacerle a las profesoras o preferís hacerlo al final después de la que alguien tiene alguna pregunta ahora algún comentario bueno el comentario que como se centraron más en Bogotá o sea yo lo que entiendo es que la gente de ingresos altos era la que salía más ¿no? y que además volvía y una de las cosas que dedicaban su inversión al tema especulativo a invertir en Bogotá a la vuelta era que Magdalas hizo eso es que hubo varios momentos en la migración de Bogotá hubo el movimiento de salida hasta Venezuela era para mano de obra poca calificada y entonces fue un grupo social de clase media baja y se encuentra en sitios de clase media de Bogotá esa es una época de la migración y ahora esto que no tuvimos tiempo de detallar es que se mezcla o se sobrepone un movimiento de retorno de Venezuela de llegada a Colombia de hijos de migrantes colombianos que habían salido y son los hijos nacidos en la Venezuela que vuelven y hay expulsión entre comillas o salida de Venezuela de gente que no les gusta mucho el sistema político que hay ahora en el gobierno y prefieren desarrollar su empresa en Colombia hay estos tres movimientos eso es más bien en los barrios de clase media los que salieron a finales de los años 90 es clase media alta y alta era por razón política realmente por miedo de seguir viviendo en Colombia por la situación de orden público y es eso entonces es verdad que la migración reciente y la migración aún de España que sale de Bogotá y que va a España o a Francia no es una migración económica es una migración de gente que ya tiene un cierto poder escoger donde viven ellos la inmersión especulativa digamos es de la gente que se quema en Europa no de gente que retorna la gente que retorna entonces son estas escogencias lo que pasa es que yo no las capte los que retornaron los que han pasado y creo que lo otro hay que entender que hay efectos indirectos cuando hubo fue muy masivo y violento y en poco tiempo el movimiento de salida a finales de los años 90 desde Bogotá hasta eso la salida de esta gente creó una oferta de vivienda en ciertos barrios de Bogotá es decir que hubo una sobre oferta de vivienda para un cierto rango de ingresos en Bogotá en esta época entonces también hay este juego de se llama no sé en francés el chen de vacances cadera de vacances hay todo un trabajo interesante sobre las viviendas racantes y eso también indirectamente hay un efecto en el mercado de la vivienda hubo un efecto en el mercado de la vivienda de altos y después había otra conclusión que entendí que era el rechazo de la ideología de clase de origen en Bogotá de la gente que estaba en Barcelona o sea de la gente que había salido de clase alta como que rechazaba su origen de casta bogotá bogotina que son terribles por cierto no lo dije de manera muy caricatural pero es que fue un discurso que yo no conozco Bogotá pero la encuesta la hice con un colega que es de Bogotá y entonces yo al principio me quedé un poco o sea de repente era esta cuestión que querían ser pobres o venían a pero bueno es vincularse de las élites de allá que son delitos sí pero es para eso que no también en términos de modos de vida de calidad de vida de acceso a otra calidad de vida así que había este sentimiento de encarcelamiento en un rol impuesto sí porque es que son élites muy sectarias y que bueno lo que yo pude vivir allí no te olvides que son poblaciones que individuos que marcharon muy jóvenes que marchan a un momento también de interrogaciones al momento del estudio y los que bueno los que insistieron en este aspecto también eran gente que se quedó después y que después de después de 20 años tiene este análisis muy bien una de las cosas que era importante para eso tener al otro colega que trabajaba con ahí que es un un joven colombiano que entonces que podía cada vez reubicar lo que estaba sentiendo con el mismo discurso que pueden echar los estudiantes que estudian en Bogotá que se quedaron en Bogotá y que pueden tener también y que tienen un discurso sobre esta clase entonces conocer los dos lados eso cuando uno hace una observación multisícuada es esencial como era una de las conclusiones unos en otros no podíamos entender lo mismo y es muy peligroso la otra situación en Barcelona yo la podía entender en cambio lo que me contaban sobre ciertas representaciones no podía captar directamente o lo captaba en diferentes grupos de educación y lo otro creo que también hay algo que hay que es que Bogotá era una ciudad totalmente colapsada no sé a tremenda finales de los años no y a mitad de los años también lo peor fue en el 95 en los últimos 10 años cambió totalmente entonces hay un fenómeno también de personas que han salido en una cierta época de Bogotá mientras que la ciudad conoce su propia dinámica entonces después de un momento hay que pensar que la Bogotá que conoce a esta gente es la Bogotá que ha vivido hace 10 años hay ciudades que no cambian mucho en 10 años pero por suerte por Bogotá cambió mucho y se ha mejorado en muchos aspectos entonces hay algunas cosas que no han podido vivir en Bogotá como caminar en una calle era imposible en los años 90 ahora es sin problema entonces hay eso también hay la dinámica de los lugares al mismo tiempo de las dinámicas individuales y hay que siempre manejar todo eso puede ser que la causa de la representación de las generaciones sí está bien eso y